Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El martes 9 de diciembre estaba previsto que se lleve adelante la reconstrucción de la muerte del joven Hernán Céspedes que ocurrió el pasado 22 de agosto del año 2012. Bueno, otra vez no tienen acá en Puerto Iguazú. Bueno, como bien usted sabe, soy el padre de Hernán Céspedes, el chico muerto acá en este matadero, digamos así, porque esto es un matadero, porque él tenía derecho a una declaración ese día, o sea que al día siguiente, y bueno, por algo lo mataron, y sabemos que hay gente detrás de esto que están queriendo sacar tajada, que nosotros estamos a punto por descubrir este misterio. Sí, nosotros nos enteramos ahora, dice que ya salió por los medios periodísticos, pero nosotros justo no teníamos el diario este, y después, o sea que no sabíamos nada de la reconstrucción, pero como tenemos gente trabajando, tenemos un detective privado de la familia, nos avisó así anónimamente, pues que vengamos, viste, que podemos participar en esta reconstrucción. Estuvimos recién ahí en el juzgado del doctor Rizzi, el juez Rizzi, y hablamos con un señor, nos mandaron acá, incluso nos iban a mandar un móvil a buscarnos, y nosotros no anticipamos, venimos adelante, porque queremos ver qué es lo que van a hacer con esta reconstrucción, y esperemos que esta vez haga bien las cosas, porque como siempre dije a usted, a todos los medios periodísticos, le dije que nosotros no vamos a parar esto, nunca vamos a parar, el día que paremos, porque vamos seguro que mi esposa, Anora y yo, vamos a estar muertos, y lo único que vamos a parar, que sabemos que nada es inocente, todo el mundo sabe, y creo que nosotros vamos a enmascarar estos monstruos que están detrás de esto, muy poco tiempo falta para eso. Y nosotros queremos seguir de cerca, queremos una vez por todas, porque nunca nos dejaron ver nada, nosotros siempre hicimos la cosa de escondida, entonces queremos estar ahí, queremos estar viendo qué es lo que están haciendo, tal vez no entendamos nada de lo que hacen, así como hicieron aquella oportunidad en mi casa, en el allanamiento, donde me valijaron mi casa, incluso me sacaron cuota que estaba pagando mi auto a esta gente, esta gente, vamos a decir que son una manga de chorro, esta gente, esta policía de misiones, tenía dinero guardado, que era para terminar, pagaron un coche que tenía, lo sacaron, no sé, a alguien de ellos lo habían sacado, porque eran muchos, bueno, nosotros nunca nos dejaron ver nada las cosas como, y ahora que tenemos la oportunidad y queremos estar ahí, y vamos a estar, cueste lo que cueste, esto sí que no cabe la menor duda. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.